El docente, son 150 bolívares, un seguro de HCM, un billete de 100 y uno de 50, que ni siquiera una curita podemos comprar. El seguro funerario, 200 bolívares, señores, 200 bolívares, cuando hoy en día cobra por una cremación hasta 400 dólares. ¿Qué hacemos nosotros entonces con 200 bolívares? Esto da tristeza. Lo que recibe un docente mensual, la profesora dijo 3 dólares, el que más gana, pero tenemos docentes que lo que cobra es un dólar y medio, señores, mensual. Cuando el Banco Mundial dice que el que gana un dólar diario está en pobreza crítica, ¿cómo está el educador que gana mensual? Un dólar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!